Las imágenes fueron tomadas mientras el niño jugaba en la hierba junto a su madre, Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, durante el partido de Polo Maserati Royal Charity en Gloucester. Las imágenes muestran al pequeño de cuatro años sentado en el pasto junto a su madre, quien se muestra risueña con una amiga mientras su hijo juega con otros niños. Lo particular es que los niños estaban jugando con pistolas plásticas. Las fotos muestran al carismático niño muy concentrado con el arma de juguete, apuntándola a otro niño y hasta apuntando al cuello de su mamá. Aunque se trata de un juego infantil, las imágenes generaron polémica en redes sociales. Varias personas criticaron en Twitter a Kate Middleton por permitirle al futuro rey de Inglaterra jugar con pistolas, aunque no sean de verdad. Varias personas comentaron que era insensible e irresponsable dejar a niños jugar con pistolas de mentira debido a la violencia que se vive hoy en día, con matanzas masivas generadas por individuos armados. Otras personas defendieron al niño y a su madre, diciendo que jugar con pistolas de mentira es algo común en la niñez y no significa que el niño crecerá y se convertirá en un asesino, ni que el palacio de Kensington está promoviendo la violencia. Algunas personas opinaron que había que dejar al príncipe George, ser un niño y jugar, sin duda las fotos de lo que pensaron sería un día relajado en este evento social han puesto a la familia real británica en el ojo del huracán.